Tu sueño se hace realidad Si amas lo que haces Esa es la verdad No importa más nada Siempre con humildad La frente en alto Y mucha voluntad Tu sueño se hace realidad Si amas lo que haces Esa es la verdad No importa más nada Siempre con humildad La frente en alto Y mucha voluntad Me arrodillé Luego rompé Pedí tanto al lado Por lo que yo soñé No quería ver Empecé a creer Y entonces mi sueño alcancé Te podía decir Lo que iba a seguir Y el momento cambiaría Todo mi existir El corazón a mil No puedo resistir Felicidad vuelvo a sentir Quiero celebrar Y luego festejar ¿Dónde está mi familia? Lo quiero abrazar Todo va mal Vamos a gozar Apenas esto va a comenzar Arranque Empaque Que no fuimos Cada vez que el tiempo pasa Se va mejorando el vino Uno vino a lo que vino Que ruede el destino Porque mamá era el gallo El mismo fue a divertirnos Un sueño se hace raridad Te amo lo que haces Esa es la verdad No importa más Siempre como un milagro Y la frente en alto Y mucha voluntad Un sueño se hace raridad Te amo lo que haces Esa es la verdad No importa más Siempre como un milagro Y la frente en alto Y mucha voluntad Armar tiempo Mera energía Que vienen mejores cosas Que chuchito Escoge el día ¿Quién pensaría Que mi suerte cambiaría? Secio de donde yo vengo A mí no se me olvida Que querer es poder Poder cruza barreras No hay nada que temer Vamos pa'lante La vida es una sola Y hay que haber pasos gigantes Los sueños que uno sigue El amor al más elegante Quiero celebrar Y luego festejar ¿Dónde está mi familia? Los quiero abrazar Todo va mal Vamos a gozar Apenas esto va a comenzar El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Voy a abrir una forma La buena vibra brota El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Voy a abrir una forma La buena vibra brota Un sueño se hace realidad Se ama lo que haces Esa es la verdad No importa más Siempre con humildad Y la frente en alto Hay mucha voluntad Un sueño se hace realidad Se ama lo que haces Esa es la verdad No importa más Siempre con humildad Y la frente en alto Hay mucha voluntad El alma se transforma El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Voy a abrir una forma La buena vibra brota El alma se transforma Mi cuerpo se transporta Voy a abrir una forma La buena vibra brota La buena vibra brota La buena vibra brota Gracias por ver el video